Bueno, gracias por venir, mi nombre es Miguel, soy el propietario de esta planta. Esta planta es una planta de banana. Es la planta de banana más vieja de Tenerife, la primera planta, y estamos orgánicos desde hace 10 años. Así que la manera de trabajar es completamente diferente. Somos la única planta de banana en esta parte de Tenerife, y estamos en el medio. Entonces, hacemos todo naturalmente. Usamos otras hermosas, otros insectos para comer otros insectos. Y hacemos todo naturalmente. Todos los productos que usamos en esta planta, he hecho. Así que creo que es una buena manera de saber cómo funciona la banana y las mejores bananas del mundo, la banana canaria. Así que, por favor, si estás en Tenerife, ven a vernos. Y puedes aprender mucho sobre nuestra cultura y nuestra manera tradicional de vivir. ¿Cómo se puede enseñar? 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 ¿Cómo se puede enseñar?